Todo comienza muy bien Por supuesto Y luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas como amiga Y yo me callo mejor Aunque quisiera gritar que no Que los amigos no se descan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso no te invento otra palabra No te creo Amigos no por favor Amigos no por favor Porque los amigos no se hacen en amor Amigos no por favor Amigos no por favor Amigos no por favor Así que tu amor Amigos no por favor Amigos no por favor Amigos no por favor Amigos no por favor Podrían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso nada, intento otra palabra, no te creo Amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen el amor Amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen el amor Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tendría y se fue Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tendría y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré Que después iré a rogarte y a pedirte Bésame Yo luché Yo luché contra el amor que te tendría y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé La verdad no te olvidé La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Na ecu intéressé Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolías Mas haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Habíamos acordado que no ibas a regresar Otra promesa más que no supiste respetar Pero qué bueno que viniste Ese día que te fuiste Me quedé con ganas de Expresar mis sentimientos Decirte lo que pienso Por ejemplo, ¿qué? Te equivocaste Te equivocaste Te reíste cuando hablamos De extrañarme Te quisiste hacer como siempre el importante Tu estrategia impalible Tu estrategia impalible Con tu cara de verbo Con tu cara de verbo Que bueno que contigo Tenía muchas ganas de decirte Que no Que no Estás acostumbrado a lastimar sin intención A jugar con las palabras, las personas y el amor Te equivocaste Te equivocaste Te equivocaste Te reíste cuando hablamos De extrañarme Te quisiste hacer como siempre el importante Tu estrategia impalible Te hizo bien Pero qué bueno que viniste Ese día que te fuiste Me quedé con ganas de Expresar mis sentimientos Decirte lo que pienso Por ejemplo, ¿qué? Te equivocaste Te reíste cuando hablamos De extrañarme Te quisiste hacer como siempre el importante Tu estrategia impalible Y solté Te equivocaste Te equivocaste Pensaste que siempre iba a necesitarte Pues resulta que nadie es indispensable Y planeabas de besar como si nada Y planeabas de besar como si nada Con tu cara de perro Te equivocaste Que fue lo que volviste Tenía muchas ganas de decirte Que no Que no Sé que no eres feliz Que ya no andas bien Que has pensado en regresar Sé que no resultó Tú y tu nuevo amor Tú y tu nuevo amor Lo que son las cosas Yo ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Nada a mi favor Si se fue contigo Si se fue contigo Si se fue contigo el amor Tú no estás Sé desesperada Equivocada Sin tu amor Yo sé Que no te importó Que al irte de aquí Me dejó llorando Tu adiós Sé Que te quiero más Que hace un año atrás Lo que son las cosas Esta vida Sin ti No es nada Esta vida Si tú no estás Es desesperada Equivocada Equivocada Sin tu amor Esta vida Sin ti Sin ti Sin ti No es nada Esta vida Si tú no estás Es desesperada Equivocada Sin tu amor Si tú no estás Si tú no estás Es desesperada Equivocada Equivocada Sé muy bien Sé muy bien que te das Y no piensas hablar Y que al menos Pretendes nunca regresar Pero vida Déjame que te bendiga Porque así es la vida Y sé Que volverás Que ha llegado el momento En que quieres volar Comparar otros besos Y formas de amar Soy humano Y lo entiendo No detengo Tus anhelos De probar Tu libertad Sé que existe Alguien más Que busca tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses Como a mí Pero no la toques Nunca así Pues yo nunca beso Como a ti te beso Cuando me tropiezo Por ahí Pero no la mires Como a mí No la acaricies Nunca así Por tu bien lo digo Porque así lo haces Tal vez Te vas a acordar De mí Tal vez crees Que estoy loca Por pensar así Por dejarte partir Y alejarte de mí Pero vida Se te olvida Que eres mío Y tu partida Solo es parte De vivir Sé que existe Alguien más Que busca tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses Como a mí Pero no la toques Nunca así Pues yo nunca beso Como a ti te beso Cuando me tropiezo Por ahí Pero no la mires Como a mí No la acaricies Nunca así Por tu bien lo digo Porque así lo haces Te vas a acordar De mí Pero no la beses No la acaricies Como a mí Por tu bien lo digo Porque así lo haces Te vas a acordar De mí Perdón por ver estrella Donde no había Y por ilusionarme Con tus besos De papel Perdón por confundir Amor con compañía Y comprarme la idea De que un día Tú me ibas a querer A querer Dicen Que lo mejor Para un buen adiós Es disculparse Y perdonar Lo que dolió Hoy Yo ya no sé Quién Lo hizo Peor Si tú y tú Vengo Hoy yo y mi terco Corazón Perdón Perdóname 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 Por haberte dado Más de lo que tú querías tener Perdóname Perdóname La culpa es toda mía Tú tuviste algo que ver Perdóname Perdóname Mi error fue abrazarte Mi error fue entregarme Mi error fue enamorarme De un cobarde Perdóname Por no ver las señales Que eran claras En tu piel Perdón Por aferrarme A esta fantasía Y hacerme la idea De que un día Tú me ibas a ser fiel Dicen que era mejor para que el adiós Es disculparse y perdonar lo que dolió Hoy yo ya no sé quién lo hizo peor Si tú y tú luego voy yo a imitar con corazón Perdóname, perdóname Para ver que nada más de lo que tú querías tener Perdóname, perdóname La culpa es toda mía, tú tuviste algo que ver No es cinismo, en verdad estoy arrepentida Perdóname por apostar que yo podía ser el amor De tu vida Perdóname, perdóname Por haberte dado más de lo que tú querías tener Perdóname, perdóname La culpa es toda mía, tú tuviste algo que ver Perdóname Perdóname, mi error fue abrazarte Mi error fue entregarme Mi error fue enamorarme De un cobarde Perdóname, mi error fue que yo podía ser el amor No, 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 no. Que cuánto me querías Que cuánto acabaría Que si me dejarías Y decías que no Que si me cambiarías Por nadie Que si me cuidarías Siempre Amaba preguntarte Hasta que tu voz desapareció Pero me acostumbra a escucharte Y creer todo de tus labios Dejaste muchas dudas en mi corazón Me las pregunto y las contesto también yo ¿De cuándo dejaré de amarte? Nunca ¿De cómo voy a superarte? No sé Que ya no conozco por hacer nada Porque cuesta olvidarte Pues porque te amé ¿Dónde voy para no encontrarte? Dime ¿Cuánto fue tu aproximada mente Para ya sentirme bien? Yo siento que hay años luz Dame la cara y contézame de una buena vez Pero respóndeme tú ¿Y si te olvidaría? Muy pronto ¿Y si te dolería? Que mucho Amaba preguntarte Escucharte y creérmelo ¿Y desde que te fuiste? Me pregunto y me contesto yo ¿De cómo dejaré de amarte? Nunca ¿De cómo voy a superarte? No sé No sé Que ya no con este coraje Nada ¿Por qué cuesta olvidarte? Pues porque te amé ¿Dónde voy para no encontrarte? Dime ¿Cuánto fue tu aproximada mente? Para ya sentirme bien Para ya sentirme bien ¿De cómo dejaré de amarte? ¿De cómo voy a superarte? ¿Qué gano con este coraje? Nada ¿Por qué cuesta olvidarte? Pues porque te amé ¿Dónde voy para no encontrarte? Dime ¿Cuánto fue tu aproximada mente Para ya sentirme bien Yo siento que hay años luz Dame la cara y contéstame Ven una buena vez Pero respóndeme tú Solo respóndeme tú Seguí el camino hacia ti Te di todo mi sed Y ahora me doy cuenta Que ya es muy tarde Y pasaste Y te vi Y pensé El no No es para mí Pero te sonreí Te acercaste Me invitaste Me negué Pero la curiosidad Me atrapó y acepté Con la intención De irme muy despacio al caminar Pero me tropecé Con tu forma perfecta de besar Y entonces pasó Y entonces pasó Lo que no tenía que pasar Y te metiste en mi mente En mi espacio En mi cuerpo Y ya nada Ni nadie te puede sacar Ya es muy tarde Para la gordura Para decírtelo Espérame Espérame No estoy segura Ya es muy tarde Para ser más madura No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame Con una duda Si no me ibas a amar Si no me ibas a amar ¿Para qué me hiciste tuya? Y callaste Y te fuiste Y te hablé Pero luego otra vez Te creí no sé por qué Y de nuevo pasó Lo que no tenía que pasar Y te metiste en mi mente En mi espacio En mi cuerpo Y ya nada Ni nadie te puede sacar Ya es muy tarde Para la gordura Para decirte no Espérame No estoy segura Ya es muy tarde Para ser más madura No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame Con una duda No, no me respondas No es necesario Pero que esto te sirva Para ver Todo el daño Que has causado Ya es muy tarde Ya es muy tarde Para la gordura Para decirte no Espérame, no, no estoy segura Ya es muy tarde Para ser más madura No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame Con una duda Si no me ibas a amar Si no me ibas a amar Para que me hiciste tu lugar Si no me ibas a amar Cuando supe toda la verdad Señora Ya era tarde Para echar atrás Señora Yo era parte de su vida Y en mi sombra Cuando supe Que existía usted Señora Ya mi mundo Era solo él Señora Ya llevaba dentro De mi ser Su aroma Él me dijo Que era libre Como el mismo aire Era libre Como las palomas Era libre Y yo no creí Ahora es tarde Señora Ahora es tarde Señora Ahora nadie puede apartarlo Ahora nadie puede apartarlo De mi Él me dijo Que era libre Como el vagabundo Era libre Como la hoja seca Era libre Y yo no creí Ahora es tarde Señora Ahora es tarde Señora Ahora nadie puede apartarlo De mi Ahora nadie puede apartarlo De mi Cuando supe Que existía usted Señora Ya mi mundo Era solo él Señora Ya llevaba dentro De mi ser Su aroma Su aroma Él me dijo Que era libre Como el mismo aire Era libre Como las palomas Era libre Y yo no creí Ahora es tarde Señora Ahora es tarde Señora Ahora nadie puede apartarlo De mi Él me dijo Él me dijo Que era libre Como el vagabundo Era libre Como la hoja seca Era libre Y yo no creí Ahora es tarde Señora Ahora es tarde Señora Ahora nadie puede apartarlo De mi 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 Ahora nadie puede apartarlo 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 De mi Ahora nadie puede apartarlo Me encontraste o te encontré, no sé Pero quiero quedarme contigo Si eres el camino te sigo, si eres el destino te bendigo El ejemplo vivo, que Dios ha sido bueno conmigo Tanto mundo y coincidir, tanta gente y al final estás aquí Aquí, conmigo, para siempre La vida me ha enseñado, con lo que me ha pasado Que las cosas siempre tienen un porqué Mírame Después de estar hecha a pedazos Ahora estaré entre tus brazos Tanto te he esperado, y ahora que has llegado Hay tanto que te debo agradecer Mírame Los miedos desaparecieron Y las ganas de amar volvieron Después tu amor me hace tanto bien La vida me ha enseñado Con lo que me ha pasado Con lo que me ha pasado Que las cosas siempre tienen un porqué Mírame 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 Después de estar hecha a pedazos Ahora estaré entre tus brazos Tanto te hecha a pedazos Tanto te he esperado, y ahora que has llegado Hay tanto que te debo agradecer Mírame Mírame Los miedos desaparecieron Y las ganas de amar volvieron Y las ganas de amar volvieron Pues tu amor me hace tanto bien Y las ganas de amar volvieron Y las ganas de amar volvieron Y las ganas de amar volvieron Mírame 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 Porque me están matando las dudas de no saber qué va a pasar Por favor un minuto ponte en mi lugar Y ojalá me resuelvas esta confusión que hay en mi corazón Porque si no me hallas qué pasa en tu mente al besarme la piel Como diablos me pides que me sienta bien Si no sé lo que significo para ti Ya no puedo vivir Y sin una respuesta solo haces que yo dute más de ti Tengo miedo de seguir, miedo de parar Una sensación que no sé explicar Este amor es grande, más que mi cordura Porque al escuchar tu voz diciéndome Que de verdad me amas Se me olvida todo y creo en tu mirada Pero al despedirte me quedo sin nada Porque me están matando las dudas de no saber qué va a pasar Por favor un minuto ponte en mi lugar Y ojalá me resuelvas esta confusión que hay en mi corazón Porque si no me aclaras qué pasa en tu mente al besarme la piel Como diablos me pides que me sienta bien Como diablos me pides que me sienta bien Si no sé lo que significo para ti Ya no puedo fingir y sin una respuesta solo haces que yo dude más de ti Yo debo 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 más de ti Porque si no me aclaras qué pasa en tu mente al besarme la piel Como diablos me pides que me sienta bien Si no sé lo que significo para ti Ya no puedo fingir y sin una respuesta solo haces que yo dude más de ti Y sin una respuesta solo haces que yo dude más de ti Todo comienza muy bien, tú me llamas y contesto Que me extrañas y concuerdo Que me quieres y te creo Que si nos vamos a ver y mis planes los cancelo Que si quiero acompañarte siempre digo por supuesto Y luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas como amiga y yo me callo mejor Aunque quisiera gritar que no Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso ahora te invento otra palabra No te creo Amigos no Amigos no por favor 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 Palabra no te creen Amigos no, por favor Conmigos no, por favor Porque los amigos no se hacen el amor Amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen el amor Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos Y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme Y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte Bésame Yo luché Yo luché contra el amor que te entendía y se fue Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme Y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te entendía y se fue Y ahora Ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te entendía y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté La verdad no te olvidé De ignorar como dolías Más haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías Yo sé que merecías más Amores como tú Hoy sé Solo se vive Una vez Solamente me queda Abrezar lo que fuimos un día Qué agonía Qué agonía Perdón si no te supe amar Yo sé Yo sé que merecías Yo sé que merecías más Qué agonía Lo cómo te hagan Yo sé si siembras la duda Aquí en mi corazón Un día dices sí Y otro dices no, ¿qué quieres que piense? Dame una respuesta Dame una razón para no desconfiar de todas tus promesas No me pidas cosas que son imposibles, quiero todo o nada De una vez decide ¿Por qué me están matando las dudas de no saber qué va a pasar? Por favor, un minuto, ponte en mi lugar Y ojalá me resuelvas esta confusión que hay en mi corazón Porque si no me aclaras, ¿qué pasa en tu mente al besarme la piel? ¿Cómo diablos me pides que me sienta bien? Si no sé lo que significo para ti, yo no puedo fingir Y sin una respuesta solo haces que yo dute más de ti Tengo miedo de seguir, miedo de parar Una sensación que no sé explicar Este amor es grande, más que mi cordura Porque al escuchar tu voz diciéndome que de verdad me amas Se me olvida todo y creo en tu mirada Pero al despedirte me quedo sin nada ¿Por qué me están matando las dudas de no saber qué va a pasar? Por favor, un minuto, ponte en mi lugar Y ojalá me resuelvas esta confusión que hay en mi corazón Porque si no me aclaras, ¿qué pasa en tu mente al besarme la piel? ¿Cómo diablos me pides que me sienta bien? Si no sé lo que significo para ti, ya no puedo fingir Y sin una respuesta solo haces que yo dute más de ti Yo dute más de ti Yo dute más de ti Si no sé lo que significo para ti, ya no puedo fingir Y sin una respuesta solo haces que yo dute más de ti Y sin una respuesta solo haces que yo dute más de ti Y sin una respuesta solo haces que yo dute más de ti